El menor día de las madres El año 86, cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon la voz en cruz En Angostura, Durango Estos frutos sucedieron Con una 45 A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance le dieron Las mujeres fue la causa Como suele suceder Que algún enemigo rico Joito peor si es mujer Si ven ansió era su amigo O se no lo podía creer En avión a culiaca Llevan al hospital A la clínica quirúrgica Que hay en esa capital Para ver si lo salvaba De esa muerte tan fatal Muy mal herido José La avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida Por su vida Iván Rodardo El nombre del asesino Soy puro Quintero Por la espalda Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron De los estrellas unidos A darle la despedida Todos estaban reunidos En Tokio fue sepultado Allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José cruzmentado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!